Derechito al vicio, somos Serra Cine y en esta ocasión venimos a presentarte el tomo número 14 y 15 de Haruhi Suzumiya del manga que adapta la novela de las conspiraciones de Haruhi Suzumiya así que vayámonos derechito al vicio para ver cómo continúa esta historia en capítulos anteriores ya habíamos visto a Kion viajar en el tiempo, salvarse las papas a sí mismo pero el tomo anterior había terminado de una forma rara donde él planteaba el hecho de que podrían existir diferentes pasados alternativos que se tienen que cruzar para poder cambiar y viajar en el tiempo entonces eso nos deja pensando, hay un final predestinado los viajes sí o sí tienen que suceder para que ocurran cosas en el futuro todo eso se va a cuestionar a continuación porque en el tomo anterior habíamos visto que Kion había quedado atrapado junto con una Mikuru que venía del futuro justo cuando aparecía la Mikuru del presente con la cual se estaban encontrando con Agato ven esta página a color, miren lo que es esta Nagato toda waifu siable, al lado de Haruji waifu siable al lado de Mikuru waifu siable y bueno, en un principio Nagato se da cuenta de la presencia que tiene Kion al lado de Mikuru, ahí encerraditos uno al lado del otro entonces se larga con la Mikuru del presente al patio mientras tanto, Kion le interroga a Mikuru para preguntarle ¿qué haces acá? ¿de dónde venís? ella le dice, yo vengo del futuro porque vos me lo pediste no sé ni por qué, ni para qué, pero vos lo sabías y me dieron autorización para viajar al pasado entonces Kion empieza a pensar ah, seguramente la envió la propia Mikuru del futuro para darme unas misiones pero ¿por qué no le dijo qué misiones hacer? ¿qué es lo que hizo Haruji en estos 8 días? porque viene de 8 días del futuro para que ella tuviese que viajar entonces, mientras él veía que Haruji estaba apática se tiene que dedicar a ayudar a esta Mikuru del futuro a cumplir con las diferentes misiones mientras a Haruji le dice mi gato se rompió la pierna mi gato tiene diarrea y mi gato empezó a lanzar rayos láser por los ojos y Haruji dice, ah bueno, cuídalo entonces acá van a empezar a pasar un par de días junto con esta Mikuru 2 para saber qué es lo que hicieron en el futuro para que tenga que venir y ayudarlo ahí le cuenta que en un par de días van a ir a hacer una excavación en una montaña a buscar un tesoro pero no van a encontrar nada entonces, ¿qué más tienen que hacer a continuación? al principio, primero la tienen que llevar a Mikuru a dormir a algún lugar obviamente no se puede quedar en su casa o si no, se va a terminar dando cuenta a la Haruji entonces Nagato va a ofrecer su habitación para que descanse pero hay una tensión rara entre las dos entre Nagato que por ahora empieza a demostrar más emociones ya se puede enojar, ya se puede... ya tiene más libre albedrío que antes no tenía mientras que Mikuru desconfía un poquito en Nagato que la espía mientras duerme ¿acaso esto es lesbianismo? ¿acaso esto es amistad? ¿o acaso esto es acoso, Kion? ¡No! no lo sabemos eso lo veremos a continuación pero bueno, Nagato le cuenta por ejemplo que ella va a empezar a tomar va a empezar a tomar decisiones por sí misma ya no se va a sincronizar con su versión futura ni con su versión pasado porque su último viaje en el tiempo al cambiar tantos hechos por errores que tuvo ella consigo misma como que no quiere volverse a meter en problemas no quiere que ni siquiera la unidad integradora de inteligencia que la envió al planeta Tierra empiece a dominarla ni siquiera que el futuro mismo empiece a dominar sus acciones entonces Kion está como medio orgulloso de eso porque no solamente va a empezar a comportarse más libremente sino que va a empezar a tener emociones la pequeña Nagatito miren como está Mikuru en esta portada por favor pero bueno de a poquito Kion va a empezar a recibir las misiones del futuro a través de sobrecitos por un lado vemos que Mikuru y Nagato no se llevan también estando juntas por así decirlo hay una tensión entre ellas y por otro lado Haruhi está como muy apática diciendo ah tenés que estar con tu gato bueno cuídalo pero no hace nada más en clases entonces acá Nagato bueno les cuenta que por ejemplo ella no no es la única forma de vida inteligente que hay en el espacio sino que hay otra forma otra forma de vida inteligente que también va a enviar otra versión parecida a Nagato para espiar a Haruhi entonces hay como una medio como una guerra espacial también entre alienígenas por ver qué es lo que hace Haruhi y por otro lado vamos a empezar a ver que Zuruya la amiguita que tenía Mikuru va a empezar a tener más relevancia en esta historia no se va a quedar solamente ahí como personaje secundario como creíamos en un principio pero también descubriremos como verán a continuación que no solamente hay más alienígenas acá alrededor de la vida de Haruhi sino que habrán más organizaciones bueno por un lado vemos que Mikuru salió de la casa de Nagato porque no le gusta que la espie de noche y porque siente que como que Nagato quiere ser más como Mikuru más libre y como que Mikuru no está tan bien con eso entonces le gusta ser observada pero bueno mientras reciben una nueva misión de por qué tienen que estar ahí vemos acá que le rompen las bolas a alguien para que se lastime el pie vemos que después tienen que tirar una tortuga al mar eso lo veremos a continuación pero ahora Mikuru tiene que pasar la noche en otro lugar y va a pasar en la posada en la super casa re carísima miren lo que es esta este es un símbolo del imperio o del fénix no lo sé pero bueno va de los rebeldes sería no del imperio pero bueno vemos que Zuruya le deja su posada le dice más o menos a Kion que ella sabe cómo son las cosas pero que no se va a meter pero porque eso no te lo voy a decir pero bueno después de pasar la noche de estar juntitos y de mostrarle que es parte de su grupo que les apoya pero que no se va a involucrar vemos que Koizumi lo espera para explicarle un par de cositas a Kion como por ejemplo ¿por qué no me avisaste que vino esta Mikuru del futuro? después para decirle que sí que los Zuruya o la familia de Zuruya es repotente repudiente repoderosa acá en este Japón tiene un acuerdo implícito con la organización de la que viene Koizumi pero que también hay otras organizaciones que pueden estar pendientes entonces los de Zuruya no quiere que se meta la pequeña Zuruya para que no la lastimen ni se vea involucrada del todo por así decirlo pero bueno acá vemos por otro lado que Kion le cuentan a Gato por qué es que dejó Mikuru su casa y ella le dice ah bueno está bien no te preocupes lo entiendo y esto ya da un indicio de que ya empieza a tener empatía por otras personas pero bueno mientras tanto tienen que seguir haciendo las misiones de Mikuru acá vemos una Mikuru en versión conejita apostadora Haruji Haruji está en la suya Haruji está en la suya diciéndole que después tienen que irse a buscar un tesoro en la montaña y antes de que eso suceda tanto Mikuru la del futuro futuro por así decirlo con Kion tienen que arreglar las cosas en la montaña para que cuando vayan a ir a ir a buscar el tesoro se encuentren con esta piedra rara y terminen excavando por ese lugar sin que pase nada encima si Zuruya o sea la pequeña Zuruya es la dueña de toda esa montaña donde van a excavar pero bueno entonces mientras se están haciendo los preparativos para ir a buscar el tesoro de la familia acá vemos que Kion sospecha un poquito de la Zuruya que es toda rebuenarra es rebuenísima y referentuda recopada pero si Zuruya se está involucrando tanto en las cosas que Koizumi no quiere que ella atraviese la línea de que sabe y que no sabe por así decirlo pero bueno miren como está esta Haruhi en esta portada acá vemos un poquito como Kion va a tener que seguir haciendo las misiones con Mikuru pero al día siguiente tanto Haruhi como los demás van a patrullar en la calle a buscar cosas raras ovnis y ese tipo de boludeces entonces él tiene que vivir el grupo para estar por un lado por un tiempo con Koizumi y por otro tiempo con Agato así sigue haciendo las misiones en paralelo con esta Mikuru del futuro sin que Haruhi se dé cuenta acá vemos al día siguiente como se dirigen a pasear por la montaña a buscar el tesoro terminan haciendo un picnic porque no encuentran nada pero la pasan re bien básicamente pero bueno así digamos que termina este tomo sin más dejándonos preparados acá tenemos una imagen que habla sobre el Haruhismo que es lo que viene vendría a ser el arco que viene después de este hay algo muy importante de este tomo es que el autor menciona acá Garu Sugano el tema del tsunami que se produjo durante el 2011 durante la publicación de este manga en su revista y sobre el desastre que causó y las víctimas en todo Japón es muy importante mencionar porque muchos trabajos se han visto afectados por esta tragedia enorme y es algo que al día de hoy Japón todavía lo sigue recordando ahora pasemos al tomo número 15 miren lo que es esta Nagatito corriendo al lado de Koizumi va al lado de Kion mejor dicho bueno este tomo no tiene páginas a color pero pero está un poquito más cargado así que está bastante bien por un lado Mikuru se siente la Mikuru el futuro se siente un poco preocupada por no ser de ayuda por no saber qué hacer por tener que dejar que dejarlo todo en manos de Kion básicamente pero bueno van a pedirle ayuda a Nagato para que divida las apuestas por así decirlo para que Kion pueda hacer las tareas secundarias con esta Mikuru durante su patrullaje sobre la calle en este tiempo va a cruzar varias palabras con su mira acá te puedo decir básicamente que Haruji quería pasar tiempo a solas con Kion en esta repartija de grupos para salir a pasear pero no sucede claro que no y Nagato queda pagándola acá en la biblioteca sola cuando Kion tiene que ir a hacer la primer misión con Mikuru entonces Mikuru se enoja y dice che no la podés dejar así en banda sin explicarle nada es un humano tenés que decirle las cosas forro entonces él dice bueno 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 después cuando nos la crucemos le voy a contar qué pasó y por qué tuvimos que viajar va a dejarla y acá se van a encontrar al primer tipejo más peligroso de toda la serie este tipo vino porque la primera misión que tenía en este momento era ir y buscar una memoria del futuro pero quién la va a agarrar este tipo que ya sabe sobre esta memoria ya sabe quiénes son ellos y le empieza a plantear no importa lo que suceda entre que uno tenga que hacer una misión o no para el futuro porque ya está predicho que sucede esa cosa pero no cómo suceden las cosas realmente entonces acá vemos al primer por así decirlo primer viajero del tiempo que forma parte de otra organización no perteneciente a la de Mikuru y que les está declarando la guerra directamente diciéndoles que todas las órdenes que vienen del futuro no son 100% acertadas y que el futuro no es predecible como él se lo imagina entonces está en contra de la filosofía que tiene la Mikuru del futuro básicamente entonces les deja la memoria porque le dice de cualquier forma esto no importa pero quería que supieran que yo estoy acá y tío se va con una impresión contra negativa por parte de Kion entonces Kion acá empieza a pensar si seguramente deben haber otros grupos seguramente no somos los únicos que estamos acá pero cuando se vuelve a cruzar con Nagato le cuenta le dice disculpame por dejarte acá pagando todo lo que sucedió era para buscar esta cosita entonces Nagato lo revise le dice esto es una básicamente esto es con lo que se van a formular los viajes en el tiempo del futuro pero su data está dañada puede ser que esto sea una réplica y aún así Kion se siente recontra responsable diciéndole oh no mierda todo el futuro estaba en mis manos básicamente pero bueno después cuando tiene que hacer el segundo patrullaje acá vemos otra escena en la casa de en la casa de Tsuruya tienen que ir a comprar una tortuga para echarla al río básicamente pero bueno acá se vuelven a juntar vuelve a hablar con Nagato le dice a Nagato sin importar lo que suceda estamos en el mismo camino todos tenemos que hacer que Haruhi viva feliz y no joda al mundo y podemos decir que se afienza un poco más la relación entre la nueva Nagato y Kion pero bueno cuando están por tirar la tortuga que no sabían por qué lo iban a tirar se cruzan con el chaboncito que es el que va a crear la organización de viajes en el tiempo de Mikuru el chaboncito que gracias a ese tiraje de tortuga que después se lo terminan regalando va a empezar a plantearse cómo es el tema de los viajes en el tiempo y las ondas que estas dejan en bueno es un lío bárbaro pero bueno tampoco es tan bárbaro el lío pero básicamente eso le va a dejar pensando hasta que Mikuru es raptada la Mikuru del futuro es raptada improvistamente entonces Kion está re potente está re nervioso diciéndole no habrá sido el tipo de ayer la llaman por teléfono a Haruhi para decirle che acaban de secuestrar a nuestra querida Mikuru y Haruhi dice no pero si Mikuru está acá pensando en la Mikuru del presente y ahí Kion dice ah mierda soy un boludo a quien más le puedo preguntar y aparecen nuestros personajes terciarios más favoritos de esta serie la Mukama y el mayordomo de Koizumi mira que armados que están acá pero bueno que sucede van a aparecer un auto de la nada a decirle subite pibe y son exactamente ellos el mayordomo y la mukama de Koizumi que vimos en capítulos anteriores entonces ellos les cuentan que si ellos forman parte de la organización de Koizumi no le va a decir si es su jefa o no pero que ellos estaban procurando que la viajera del tiempo Mikuru no tuviese ningún problema en este presente pero que pasa entonces acá nos cuentan que hay varias organizaciones pendientes de que a Haruhi y a los demás no les pasen nada pero que los secuestradores de esta otra organización si quieren pasar a la acción y quieren ver que es lo que hace esta Mikuru y Haruhi entonces acá vemos un nuevo personaje esta pibita sabelo todo el viajero del tiempo de la otra organización pero bueno la dejan sana y salva a Mikuru porque no tienen con que negociar y no va a cambiar ningún futuro que la tengan o no fue simplemente un arrebato lo que acaban de hacer pero bueno Nagato acá tiene el último sobre con la última misión para darle a nuestro pequeño Kion ya habiendo terminado todas las misiones vemos que le cuenta a Nagato sobre el otro tipo sobre el otro viajero y van a hacer una última escapada de la montaña para averiguar que sucedió o sea para seguir buscando el tesoro básicamente entonces acá siguen habiendo los cruces con Koizumi preguntándose sobre las diferentes organizaciones pero que hay en la montaña cual era el tesoro que tanto querían buscar era toda una puesta en escena de Haruji para regalarle chocolates a los chicos tanto a Kion como a Koizumi o sea la fecha en la que sucede esto es exactamente el día blanco el día en el que los japoneses le regalan chocolates a los pibardos para que después los pibardos un mes después le regalen los chocolates a las mojardas porque decía pibardos y mojardas el tipo pero bueno la cosa es que todo este rollo que hizo Haruji toda esta conspiración que hizo Haruji por así decirlo era para regalarles chocolates a Kion con esta carita de buena entonces después Kion bueno le va a tener que regalar chocolates el próximo mes pero esta era la forma divertida en la que Haruji lo hacía y bueno acá le cuenta Mikuru que las cosas que no le podía decir sobre el futuro sobre esos 8 días era justamente eso que las pibas se habían matado cocinando chocolates para ellas mismas cosa que Nagato también le ocultó a Kion chocolates porque sabían que le iban a regalar a Kion y a Koizumi pero bueno acá nuevamente se va a cruzar Kion con la Mikuru del futuro y se van a poner a hablar sobre el pibardo que le dieron la tortuga como esto va a crear la organización en la que ellos viajan y varias cosillas más pero Kion está como bastante preocupado diciéndole no puedo confiar tanto 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 en esta Mikuru del futuro no todo lo que suceda en el futuro o sus viajes son totalmente predeterminados por así decirlo y bueno se come un par de chocolates que dejó ahí de regalo vemos que a ver que sucede acá todavía falta el viaje o sea todavía falta hacer regresar a la Mikuru al futuro a los próximos ocho días por así decirlo entonces acá le habla por un lado a Zuruya sobre que el tesoro que tanto estaba buscando podría estar debajo de la piedra que ellos movieron en la montaña previamente y Zuruya se va a encontrar con ese tesoro y le va a preguntar que le va a mostrar exactamente que es y bueno volvemos al día un día en el festival básicamente es un día donde a Haruhi se le ocurre regalarles va venderles chocolates a los pibes venderles un sorteito para que Mikuru se los regale es el día en el que la tiene que hacer viajar al pasado básicamente y así un segundo después o un minuto después va a volver a viajar a ese momento en el cual va a ser su presente básicamente pero bueno después de esto viene el Haruhismo el Haruhismo 2011 que va a ser el próximo arco que veremos después veremos a continuación o en los próximos días próximos meses acá vemos ya publicidades de Kim's Extreme Game Stengate 0 que ojalá salga va Stengate normal ojalá salga el Stengate 0 ojalá lo publiquen acá en Argentina Mirai Nikki que no sé si se vendió bien o no al final El Delirio de Annie que venía en un formato a 5 a 5 y a color y toda la serie de Madoka que después se reeditaría por completo bueno esto ha sido todo el tomo número 14 el tomo número 15 de Haruhi Suzumiya donde bueno básicamente se adaptó todas las compilaciones de Haruhi Suzumiya bastante rápido creo que el próximo arco ya va a tomar como 3 tomos leerlo así que lo vamos a hacer mucho más rápido y mucho más resumido así que esto es todo gracias por seguirnos y sigámonos yendo derechito al vicio ah si ven alguna de nuestras video reacciones contanos que es lo que te gustaría ver o que es lo que no te gustaría ver por ejemplo así que nos vemos en un próximo videazo